Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de trigonometría. Vamos con la primera pregunta, nos dice ¿Sean S y C las medidas de un ángulo en los sistemas sexagesimal y centesimal respectivamente? Tenemos esta ecuación de aquí, hay esta expresión. Ahora, lo primero, tenemos esta ecuación. Digamos que es una condición de problema, que es la misma que está aquí. Es decir, 4 entre 3S es igual a 1 entre C, todo multiplicado por 1 más 1 entre C, más 1 entre C cuadrado, más 1 entre C al cubo y así sucesivamente. Ahora, ¿qué hacemos? Primero, esta expresión de aquí, hay que darle forma. O sea, lo primero que hemos hecho es, digamos, toda esta expresión de acá, hemos factorizado 1 entre C, porque es un elemento en común, digamos. Lo primero, luego nos ha quedado esta expresión de aquí, y esta expresión que estamos resaltando es igual a todo esto de acá. Vean ustedes, simplemente se deduce, es una fórmula también por método inductivo, se deduce. Pero, entonces, tenemos esta fórmula de acá, es 1 entre 1 menos 1 entre C. Recuerden ustedes que esta letra C es una variable, podemos poner la letra A, B, C, la letra K, etc., 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 pero no va a variar el resultado. Luego, nosotros ya tenemos, digamos, esta ecuación de aquí, con fracciones. Tenemos que operar y llegamos a esta expresión. Luego, digamos, a esta expresión de aquí, y simplemente, cuando ya tenemos 4C, menos 4 es igual a 3S, ¿qué hacemos? Hay que recordar una equivalencia. Digamos, cuando veamos S, vamos a colocar 9K. Eso es importante. Cuando veamos C, la letra C, colocamos, en ese caso, 10K. Es importante. Y cuando veamos la letra R, vamos a colocar pi, pero entre 20, y siempre multiplicando por una constante K. Son equivalencias que nos van a ayudar mucho a resolver, digamos, este tipo de problemas. Bueno, hemos dicho que S vale 10K. 10 por 4, 40K. Listo. S4 se mantiene, ahí está, no pasó nada. 3S, el S vale 9K, y 3 por 9K es 27K. Listo. Todo lo hemos reducido, vean ustedes, a una, digamos, una ecuación donde hay una sola variable, la letra K. Operamos, aquí es simplemente multiplicada, suma y restar, y la letra K nos sale 4 entre 13. Luego de eso, simplemente reemplazamos en la ecuación que ya hemos dicho. 9K, digamos, vale S, y sale esta expresión, 36 entre 13. K vale esta expresión de aquí. La letra C, justamente es por 10, esta letra K por 10, nos sale todo esto de acá. Pero el ángulo, digamos, ese es el ángulo buscado, digamos, ¿no? Pero nos pide esta expresión de acá. Bueno, reemplazamos, simplemente tenemos el valor de S y de C. El valor de S es todo esto de acá, y el valor de C es todo esto de acá. Lo reemplazamos, tenemos esta ecuación, operamos, y nos sale 20 grados, pero sexagisimales. En radianes es pi entre 9 radianes. Quiere decir que la respuesta es la letra E. Vamos con la siguiente pregunta. S, S, C y R, la medida de un ángulo alfa. Tenemos esta expresión de aquí. Luego, son las medidas en radianes de dos ángulos complementarios. Son dos ángulos complementarios. Quiere decir que la suma de estos dos ángulos, justamente suma 90, 90 grados sexagisimales. Ahí la diferencia de dichos ángulos, pero vean que todo está en radianes. Entonces, lo primero es esta expresión de aquí, que es la misma que tenemos en ese lado. Luego, vamos nosotros a factorizar la letra R, porque es algo común. Lo factorizamos y no queda esta expresión de aquí. Luego, donde veamos C, S y R, vamos a colocar las equivalencias que hemos aplicado en el problema anterior. Es de 9K, es de 10K y pi entre 20K, todo en función de K. Y lo reemplazamos y tenemos toda esta expresión de aquí. Luego, ya tenemos toda la expresión en función de una sola variable, porque acá la letra P se elimina y todo nos va a quedar en función simplemente de la letra K. Es decir, no queda esta ecuación de aquí. Operamos y K nos va a salir justamente 5. Entonces, reemplazamos. Recuerden que S es 9K, 9 por 5, ahí está. Luego, 10K, ahí está. Y pi entre 20K, ahí está. Ya tenemos el valor de R, S, digamos, S y C. Luego, nos pide la diferencia. Este es un ángulo y este es el otro ángulo, hay que restarlo. Pero, al restar, acá venciendo negativo, S menos por menos se vuelve más. Entonces, tenemos esta expresión de aquí. Hay que reemplazar con los valores que ya tenemos, ¿no? Aunque esta ecuación de acá, reemplazamos S y C. Tenemos esta expresión de aquí. Se va a eliminar la letra P. Nos va a quedar solamente una letra P. Operamos. Y todo eso nos va a salir 5 octavos de P. Es decir, la respuesta es la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. En la figura A, B y C están en profesión aritmética de razón 2. Ahora, esto se interpreta A, B y C como una, digamos, razón aritmética. Le vamos a colocar X, X más 2 y X menos 2. Ahí tenemos la profesión aritmética en razón al número 2. Luego, nos dice que OD vale 20. Todo esto de acá, es decir, la letra W vale 20. El área de la región sombreada, es decir, todo esto de acá, vale 100. Hay el valor del ángulo theta, digamos, ¿no? En radiales. Bueno, ese dato del área, todo esto de acá, es 100. Es igual, es una fórmula, un medio de la suma de estas bases. Es decir, toda esta línea de acá con esta línea de acá. Sumamos esos dos valores. Ahí lo tenemos. Y lo multiplicamos por esta pequeña altura, que en este caso es X. Operamos, porque nos va a salir una ecuación, digamos, una ecuación en función de X. Y aquí nos sale 10. Luego, reemplazamos, claro, porque acá A, B y C son estos valores. Aquí menos 2, X y X más 2. Nos sale justamente A vale 8, B vale 10 y C vale 12. Luego de eso, nos pide, ¿qué nos pide el problema? Nos pide que acule el valor de theta. Entonces, simplemente es una fórmula. Este arco, 12, es igual a, digamos, el ángulo, ahí está, multiplicado por todo este radio, que en este caso es, esto valía 20, más X, ¿no es cierto? Entonces, operamos y el valor de theta nos va a salir 2 quintos. La respuesta es la letra E. Vamos con la siguiente pregunta. En la figura A, O, B, D, O, C son sectores circulares y el perímetro de trapecio circular, A, B, C, D, es igual a 6. Entonces, ahí es la suma de las áreas, los sectores A, O, B y D, O, C. Primero, tenemos este trapecio, que es el mismo que está acá. Entonces, el dato es que acá hay 1 centímetro. A este le vamos a colocar R y todo esto vale 3 medios. Es un dato de problema. Luego, el primer dato. Lo primero es que justamente el ángulo, digamos, este arco, es una fórmula. 3 medios es igual al ángulo multiplicado por todo este radio, que vale 1 más R. Y ahí está 1 más R. Listo. Luego, el otro dato. Que el perímetro, todo esto de acá es igual a 6. Es decir, si este es R, este es R. Y este de acá es el ángulo theta. Ahí está. Theta más 2 veces R más 3 medios es igual a 6. Listo. Ese es el dato del perímetro. De estas dos ecuaciones, ¿qué hacemos nosotros? De acá sale el valor de theta. Lo reemplazamos aquí. Y nos sale toda esta ecuación. Todo en función a una sola letra, que es la letra R. Vean ustedes. Operamos y R nos sale 2. Tenemos el valor de R. Lo reemplazamos en la primera ecuación. Y theta nos sale 1 medio. Entonces, ya tenemos prácticamente todo. Nos dice ahí R el valor de las, digamos, las áreas de A o C, que será igual a 1 cuarto. D o C, que será igual a 9 cuartos. Operamos y nos sale 10 cuartos. Y eso es igual a 2,5. La respuesta es la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. De acuerdo a las figuras, si tenemos esta expresión, calcule esta otra expresión y tenemos esta figura, este triángulo. Lo primero, frente a A se le coloca una letra A minúscula. Esto vale A minúscula. Esto de acá, la letra B minúscula. Y lo de acá, la letra C minúscula. Listo. Luego, tenemos la condición, esta, que es la misma de acá. ¿Qué hacemos nosotros? Le hemos colocado letras. Entonces, la cotangente del ángulo theta, este de acá, será B entre A. La cotangente del ángulo B doble será A entre B. Y toda esa suma es igual a 27. Y esto que está abajo, multiplica. Esto de acá. La cosecante de theta es C entre A. Y el coseno de B doble es A entre C. Entonces, operamos. Pero recuerden ustedes, si esto es B y esto es C. Perdón, esto es A y esto es C. Al aplicar Pitágoras, A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Entonces, operamos. Y vean ustedes, A cuadrado más B cuadrado. Y eso es igual a C cuadrado por Pitágoras. En el otro caso, nos sale esto de acá. Y eso es igual a B cuadrado. Entonces, operamos. Y vamos a llegar a esta expresión. Digamos que C entre B es igual a 3. Quiere decir que C es como 3K y B es como K. Armamos nuestro triángulo y colocamos esos datos. Que C es 3K, B es K y el otro será raíz de 8 por K. Entonces, nos pide esta expresión. Que es justamente esta de acá. La contangente al cuadrado de B doble, que es raíz de 8 al cuadrado, menos la secante de B doble, que es 3 entre raíz de 8, multiplicada por la tangente de teta, que es raíz de 8. Entonces, vean ustedes que la raíz de 8 se va a ir. La raíz al cuadrado se va a ir. Operamos y nos sale 5. La respuesta es la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. Con los datos de la figura, si 7AC es igual a 25AB, hay esta expresión de aquí en este triángulo. Bueno, lo primero, como vemos ángulos medios, a medios y a medios, digamos. Lo primero es que este pequeño triángulo es el mismo de acá. El mismo. Siempre, cuando hay ángulos medios, digamos, ¿no? Hay que construir un triángulo, hay que prolongar estas líneas. Vean ustedes, prolongamos. Vean ustedes. Porque al prolongar, ¿qué hacemos nosotros? Se va a formar un triángulo isósceles. Digamos, si todo esto valía 7 y esto 25 por dato de problema, esto sale 24. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Al hacer este triángulo, el triángulo que está ahí de verde, se construye un triángulo isósceles. Si esto de acá vale 25, digamos, toda esta línea de acá vale 25. Entonces, este ángulo vale a medios más a medios, la suma nos sale a. Para eso se hace esa prolongación, se construye ese triángulo. Entonces, ya tenemos el ángulo a medios. Luego, nos damos cuenta que si este ángulo es a, esto es 90 menos a. Entonces, hacemos algo similar. Acá construimos otro triángulo isósceles. Vean ustedes. Entonces, si este ángulo es 90 menos a, este tiene que ser necesariamente 45 menos a medios. Y este es 45 menos a medios, el mismo ángulo. Es lo mismo que hemos hecho en el triángulo anterior. Vean ustedes, para eso formamos, digamos, esos triángulos isósceles. Entonces, tenemos este valor que es este mismo valor de acá. Entonces, este valor vale a, todo esto de acá será 45 más a medios. Listo. Entonces, el problema nos pide tangente más 45 más a medios. Entonces, como necesitamos el ángulo 45 más a medios, es todo esto de acá. Este ángulo. Quiere decir que tenemos que trabajar con todo este triángulo verde. Entonces, la tangente de ese ángulo será todo este lado de acá, que es 49, entre todo esto de acá, que es 7. Listo. En el otro caso, tangente, pero de a medios. Entonces, si necesitamos el ángulo de a medios, trabajamos con este otro triángulo. Vean ustedes, la tangente de este ángulo a medios será 24, ahí está, entre todo este lado, que es 25 más 7, 32, multiplicado por 4, porque es un dato que nos pide el problema. Todo esto de expresión lo tenemos, operamos y nos sale 10. La respuesta es la letra A. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos su comentario, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos.